Después de los resultados arrojados por la investigación del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias sobre la presencia de neonicotinoides en la orina de infantes en el sur de Jalisco, producto de frutas y verduras contaminadas, el gobierno municipal de Zapotlán el Grande fijó su postura tras analizar estos estudios en conjunto con autoridades de salud del municipio. De acuerdo con el análisis de las autoridades de salud municipales, la cantidad de químicos encontrados por la investigación del CUCPA en frutas y verduras en Gómez Farías aún están dentro de un rango permisible. En este sentido, el presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez afirmó que este análisis es para que la población esté enterada de la situación y entienda de primera mano qué pasa con este tema. Voy a poner un ejemplo que pretende ser una analogía. Estoy seguro de que si hacemos un análisis del aire que respiramos, vamos a encontrar también toxinas que pudieran ser alarmantes. Estoy seguro de que si hacemos un análisis químico del agua que tomamos, estoy seguro que también encontraremos elementos cuyos nombres o cuyas fórmulas químicas o cuyas moléculas podrían incluso ser nocivas, pero lo que a veces omitimos es la concentración o la dosis de esas sustancias que son las que pueden causar el perjuicio a la salud. Yo no digo que esté bien, pero lo único que digo es que también existen límites inferiores que son permisibles y lo vemos, por ejemplo, en las normas oficiales mexicanas en el tratamiento de aguas, en el tratamiento de químicos para la agroindustria, etcétera, que se establecen ya límites que pudieran ser los topes que nos llamarían la atención, que podrían generar algún riesgo para la salud humana. De igual forma, el alcalde hizo un llamado a la población a no alarmarse por esta situación, ya que estas cantidades de fertilizantes están dentro de la norma y que si bien los hallazgos son importantes, los resultados no son concluyentes todavía, por lo cual esperarán a que esta tesis esté terminada el 27 de mayo. Y lo que hasta este momento tenemos de información y que seguimos haciendo la búsqueda y que seguimos en comunicación con los equipos de investigadores que están haciendo este trabajo, pues es precisamente, estamos muy interesados desde luego en qué es lo que está pasando con los alimentos de los niños de nuestro municipio. Claro que estamos preocupados, pero hasta este momento las investigaciones no tienen datos concluyentes, hasta este momento las dosis que se han detectado en los niños no deberían de generar la alarma que hasta el momento se ha generado. Y creo que sería muy irresponsable de nuestra parte hacer una declaración en el sentido en el que se ha dado de manera pública. En tanto, Silvia Lisset Ramos, autora de la investigación del CUCBA, dio a conocer que a pesar de ese rango de tóxicos dentro de lo permisible, la alarma está porque en varios alimentos se detectaron y porque su consumo no es exclusivo de una sola fruta o verdura, es decir, solo una manzana o una fresa. Para UDG Canal 44, desde Zapotlán el Grande, Guillermo Tobar.